¿Qué es lo que estamos presentando hoy? Vamos a tener que difundir y darse a conocer a cada uno de los investigadores, porque esto visibiliza su trabajo, esto va a tener la posibilidad de que todo aquel investigador que quiera presentar, publicar su trabajo, va a contar con esta plataforma digital de un amplio acceso. Gracias. 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 Gracias.